¿Qué está haciendo usted hermano? Nada, no ¿Cómo se le ocurre que se vengan a hacer cochilladas aquí en la casa? ¡Carlos! ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está haciendo usted ahí? ¿Qué está haciendo usted hermano? Nada ¿Cómo se le ocurre que se vengan a hacer cochilladas aquí en la casa? ¿Pero usted no está acá? ¿Ustedes ya les hacen sinceramente? Por Dios hermano Yo estoy viendo a los chinos aquí hermano Pero es que no hay nadie en la casa ¿Por qué no está por su casa? No había nadie acá en la casa Yo pensaba que usted se iba a morar ¿Qué pasa doña Rosa? Protégeme señor con tu espíritu ¿Qué pasa con él a gritar? Mi amor ¿Cómo hace? ¿Y con quién está usted? ¿Por qué mi puta? ¡Hermana Andrés! ¡Manu! ¿Qué te pasa? ¿Qué? ¡Manu! ¿Qué le pasa hermano? ¿Por qué? ¿Qué le pasa hermano? ¡Ay qué puta día! ¿Pero qué? ¿Cómo se le ocurre una mierda esa hermana Andrés? ¡Pero es mi primo! ¡Pero somos primos! ¿Qué importa que sea primo madre? ¡Pero primo y primo hermano! ¡Pero primo hermano! ¡Marica esta es que no le va a estar con su mujer y lleva un hueón! ¡No pero! ¿No le va a estar con su mujer? ¡Sí! ¡Pero es que es mi primo y familia! ¡Normal! ¡No se lo hubiera dicho sinceramente por Dios hermano y yo no sé ni quién se conoce hermano por Dios! ¡Estamos limpios, sanos, no estamos enfermos! ¡Qué duermes! ¡Qué duermes! ¡Qué duermes! ¡Qué duermes! ¡No me jodas! ¡Cómo se le ocurre una mierda de esa! ¡Pero! ¡Pero! ¡Qué duermes! ¿Cómo que? ¿Me van para la pizza mía? ¿Quién? ¿La que está creyendo? ¿La que es eso? ¿La que es eso qué? ¡Uy no cabrón! ¡Sinceramente! ¡Usted sí! ¡Límpela de la cobija! ¡La de sucia! 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 ¡Pero qué duermes! ¡Pero qué duermes! ¡Te voy a dejar rico madre! ¡Pero qué duermes! ¡Arran de puercos! ¡No jodas! ¡No jodas!